Gente, hoy vengo con un vídeo súper súper épico El otro día, bueno el otro día Justo ayer estaba hablando con mi editor No sabía, o sea, acababa de editar yo el vídeo de ayer Y él me acababa de hacer la miniatura Y me pregunta, oye bro, ¿ya tienes pensado algo para mañana? Y tal, como siempre hacemos, ¿no? La conversación típica Y digo, oye, pues la verdad es que acabo de editar ese vídeo Y no me he planteado qué subir mañana Ni qué hacer Bueno, pasaron unas cuantas horas y me dijo Oye bro, puede que tenga un buen vídeo para ti A ver qué te parece Y digo, oye pues Dímelo, dime Abel Y dice, hay una nueva serie aquí en Venezuela Que está dando mucho de qué hablar Y muy polémica Y que si no sé qué Y digo, dime qué pasa Bueno, no, yo le dije Algo he escuchado, algo he leído por ahí Porque justo ese día por la mañana Miré en Twitter y había alguien hablando sobre ese tema O algo así Y vi que era muy polémico y tal Y ya fue cuando me dijo el Venezuela Short De hecho hay un chico que ha reaccionado En un día estoy viendo aquí que tiene 230.000 visualizaciones El vídeo del chico, una reacción Y el chico tiene como 1.000 suscriptores Y dice, oye, ¿por qué no hacéis un español que reacciona a Venezuela Short? Puede que esté muy, muy épico Puede que esté muy, muy bien Y digo, oye, buena idea Voy a hacerlo Así que gente, hoy estoy aquí Voy a hacer Voy a reaccionar al Venezuela Short Al capítulo 1 No sé de qué va Me ha dicho que son como unos chicos Un poco ¿Cómo decirlo? Un poco polémicos Son unos youtubers de Venezuela Que son muy ¿Cómo era la palabra? Que son youtubers venezolanos Muy, muy tóxicos Tipo yo cabrera Y eso Yo no los conozco No conozco a estos chicos Pero bueno Voy a conocerlos Poneros cómodos Porque el vídeo este va a ser larguillo El capítulo 1 dura 16 minutos con 44 Así que si estamos listos Le hagan like Suscribiros A la camarita También he visto que el gobierno ya está detrás de esta mierda Que no les parece bien esta serie No sé qué pasa exactamente Pero bueno Si os gusta este vídeo Pégale un like Y si veo que esta serie no se va a la mierda Y se sacan el capítulo 2 Pues lo volveré a accionar Así que aún ha dicho eso gente Suscribiros también Actiona bonita Compartir este vídeo Y ahora es que sí Vamos a la sección Por cierto gente Por si lo preguntáis El PC lo tengo aquí abajo Vale Lo estaré viendo aquí Así que ahora es que sí Demole el play A esta mamá huevada A ver si todo sale bien Porque es la primera vez que uso este programa Para grabar la pantalla Pero bueno Vamos a darle Iniciamos grabación Ya está Le damos a Venezuela Short Lo primero Lo primero Súper interesante Los dislikes Que tiene esta vaina No sé si este es el canal oficial Pero me da a mí que no Que ya han quitado El capítulo 1 original Ponerme los comentarios Pero yo creo que el capítulo 1 Ya tenía como casi Un millón de views No lo sé Solo espero que esta vaina No tenga copero a ella Que ya es cuando Ey Ey La casa No está nada nada mal Nada mal ¡Ey! ¡Uf! Mamita Este Vamos Es mirar en la cara Y me dan ganas De darle una hostia No sé por qué Me da que va a ser El tonto de la serie El El típico Que no lo voy a poder aguantar No sé por qué Me está dando ya esa impresión No sé si esto está Bien enfocado Gente Ahí creo que está De lujo Y ahora estoy sintiendo Lo que no esperaba Tengo opciones mucho Pero no quiero en mi cama Quiero que se quede Porque si me gusta Dicen que ya tiene No yo no me asusta Venezuela Sol Gente un momentito Ay Ricardito Mano ¿Qué pasó? Cachorro Verga No muevo nada Pero no me extrañes La palabra así Lo loco Oye Coño Vale No Yo sabía que Tico Mira ¿Tú sabes quién No es lo que tiene Para acá? Verga Supuestamente No sé Bueno Yo creo que Yo creo que viene Rafa Rafa Tienen dinero Para comprarse Ese pedazo De casa Y no tienen dinero Para comprarse Un puto micro De solapa Se escucha Como Como la mierda ¿Vale? Es que una mierda Incluso es más bonita Que el audio De esta amiga Hostia No es una vaina Vi a Natalie Y a polé Por Instagram Mierda Que caramelito Tan rico Na huevo nada Pero le veo Na huevo nada Una cosa Yo de pana De pana De pana A quien me quiero Controlar Es a la flaca Ay Dios O sea que tiene Que lo que Puñeta Na huevo nada Llegó la basura De Juan Ahora si Na huevo nada Llegó la fórmula De Pina Records Ok También llegó La basura De Juan Yo apenas lo vi Yo dije Esto se fue a la mierda No 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 Te traje Los disparos Reyes rojos Cabrón Viniste en carro O viniste en avión Ah Viniste en carro O en avión Un carro Tienes que haber dicho Me viene montado En tu madre O en tu madre ¿Te traje el nuevo disparo? Reyes rojos ¿Viniste en carro O viniste en avión? Ah ¿Viniste en carro O en avión? Un carro Altito Viste 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 ¿Viste en avión? ¿Viste en avión? No vas a saber Tú que es altito Yo me vine a un taxi asqueroso ¿Te trajeron un taxi? Por lo menos Yo me vine a un van No me vine a un van En realidad Me vine a un taxi Que se asiento En boca uchira Y no tenía aire Papi, tú estás claro Que yo voy a acabar Con lechería Papi, tú te estás mirando La empanada Está suena La casa Una vaina espectacular Papi, una vaina Ni, ni, ni Una empanada De pulpo Papi, tú eres maricomisiente La casa De mil pom Papi, tú eres Lo que yo no estoy entendiendo Esto quién es Alguien que se le ha ocurrido esto Como una especie de productor Y ha llamado A cuatro o cinco chicos Y a tres o cuatro chicas O esto ha estado ya planeado Y dijeron Mira vamos a hacer Un tipo de serie Y como que ya se conocían todos Y tal O esto es Más productivo Y ya es como estilo programa Que alguien los ha llamado Ha elegido A youtubers venezolanos O algo Y los ha llamado uno a uno Lo que me faltaba Me están llamando No gente Hoy en día No se pueden hacer vídeos No se puede Y de repente Empiezas a grabar Te llaman tu madre Y No huevo nada Brother Fuertísimo Me está gustando esto O sea Es como Una especie de gran hermano No se si en Venezuela Habrá gran hermano No se Esto a mi novia Le va a gustar mucho A lo mejor no tanto Porque tienen Esa jerga venezolana Que igual no le convence Pero si ve el primer capítulo El segundo Igual No se Me está gustando Pero porque me hace mucha gracia No por otra cosa Vale O sea No se No se si este chico Está interpretando un mariquita O si es marico de verdad Pero Me da ganas de De correr estos dos dedos Y me trazo así En los ojos Cállate ya Hijo de puta Para Personas que no son vírgenes O sea Esto se llama Venezuela Short Mamá huevo No se llama Aquí con tu baby Chá Bueno Una pregunta Vamos a hacer la pregunta ¿Viniste en avión O en carro? No marico Que burro de rollo No 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 Pero lo que Si es para Que gracias Tu ruido Papi Claro que me acabo de decir Papi Todo en el pan Papi Esta es la casa Del primo De Lil Pau Solo espero que esté grabando Esta vaina Si yo creo que si Papi ¿Con mi me puede? ¿O no? Vale Yo tengo más huevo Hay dos chamas de lechería Y esta la ex de Juan Guedón Que yo no la conozco la boca O sea la seguía Isabela Isabela Mamá huevo Te vas a meter mis trajeos A panda Y la ex tuya Marico Verdad Obviamente el hecho De que venga mi ex Es una mierda Porque eso Me va a cortar Mi fluidez existencial Porque esa chama Es una loca Es una pelo amarillo Isabel No vas a saber tú No vas a saber tú ¿Quién es eso? Ay maldito de miedo Papi eso a mi no me cuadra Pero ni en medio Papi Esa es súper chocina Papi yo lo que necesito Realmente de ustedes Para que Estaba de la vida Salga bien Es que aquí no hayan Tantos problemas O sea ¿Cómo así? Papi que Obviamente Juan está mal tripeado Papi yo estoy sumamente mal tripeado ¿Cómo fue la puta madre Me estoy en mi ex? Papi yo con esa menor No hay que terminar De amor y paz No me juego ¿Estás claro? Yo no tengo nada Yo no tengo nada Mi estancia en esta mierda Se va a ver directamente Cortada Pero mire Cortada Porque llegó Pero papi Se habló del lado positivo O sea La chama Que no se por qué me da que actúan mucho O sea que todo está ya actuado Que es como Que tienen ya un papel ¿Sabes? Como que aquí tienen que estar todos actuando De forma que Que este chico está afectado De que vaya a su ex No sé Algo me dice Que está muy interpretado Que tienen que exagerar mucho ¿Sabes? Como que no hay un guion hecho Pero si hay como un resumen ¿Vale? Primero habláis Esto está hablando como si fuese yo El guionista ¿No? Primero llegáis Y os vais conociendo Os sorprendéis De cada uno que va llegando ¿Qué pasa? Segundo paso Preguntáis Para hacer así un poquito más de rullito Preguntáis ¿Cómo han llegado? Sin coches Ni avión Y tal Y ya después Hay un trama ¿No? Y aquí ya es donde tú empiezas ya A ese puntillo de la serie Que entra la ex de este chico Y ahí Es cuando tenéis que hacer Cinco minutos de exageración Y ahora ya veréis Que no se van a callar Con lo de la ex O O alguna tontería Y después Empezarán a llegar las chicas Obviamente Yo creo que está Muy, muy guionizado O sea No tanto Pero sí Tienen ya muy claro Qué decir o qué hacer Ella me cae demasiado bien Y sabe que la hija no quiere Pero es que ella no es mala gente Ni nada Ni estoy diciendo que me caiga mal Pero me la va a cortar No me cuadra Prefiero que Ella es muy celosa Yo no le puedo haber metido seguido A la otra menor O sea Lo tengo que meter a mi ex De 3D Mal tripeo Para mar Pero mira Lo que hace Está tranquilo Marico O sea No le tenéis que parar Hola Te imaginas Rafa Que la loca se agarra Por un tipo En frente de Juan Papi A ti no te importa Que se lo agarre Se la regalo Marico La hija va a ser Ella se va a ser Otra vez Mira Llegaron dos pollas No De que edad De que edad De que edad Mira De que edad No lo hago Yo estoy preguntando Ninguna tiene Toda la menor Así es Tengo 7 meses He nacido Papi No tengo ni ¿Tú crees que la gente Carga la de la chica De la frente? ¿Vale? ¿Tú crees que la gente Siempre con su marijera Sí, vale Estudia Al tío ahí Peinate Maldito Papi Peinate Esa pollina Que no se de mierda Sí, que no se de mierda Que no se de mierda Mira Rafa Rieta La tía lesmiana Váyate Papi Que la dilla Este maldito ¿Te comportas pequeñanas? Ya, ya Ajá Hablemos de las tablas multiplicadas Hola Hola ¿Qué tal? Hola, buenas noches Mucho gusto Natalie La co*** Se me presta demasiado O sea Es un caramelito de Dios De pano Ojalá no caiga en las manos De esta vez Ay, bueno ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Juan, un placer ¿Qué más? Literalmente que es la primera persona Que ve a Rodrigo O sea No lo soporto O sea Todo el que O sea Él Hace un tiempo Me estuvo cayendo Pero No le paraguales Porque literalmente Es demasiado orgullo ¿Cómo estás? ¿Tú conocías a Rodrigo? Sí Sí ¿Cómo estás? Sí Juan, no sé Pareciera que se hubiera Todo el día En una nota loca ¿Qué más? Cheve ¿Cómo se va a hacer? ¿Por lo que? ¿Y tú qué no te? ¿Qué reconoces? ¿Cómo se sienten? Saca palabras de ti De tu boca Mira cómo se sienten Cheve La casa está increíble Cuando llegué a la casa Me encantó Demasiado arrecha ¿Se puede decir groserías Si ya tenemos claro Que la casa está increíble Pero para vivir solo No con esta gente Madre mía Loco Si me veis Si en algún momento Como prestaba mucha atención Es porque Obviamente Hay palabras que no las entiendo Y intento prestar toda la atención Para Hay muchos factores El micrófono de esta shit Es muy malo Es malísimo Y después obviamente Que habla muy benazurano O sea Y tienen un acento muy No sé A mí me entendréis ¿Sabes? La casa es una cañeve Así Así Que así Papi de loco De loco ¿Qué pasa? Este chavo es como amargado Vale Se ríe Se ríe Mucha Brother Esto va a ser un puterío Si solo van a estar dos chicas Y cuatro chicos Va a ser un puterío Pero yo creo que hay otra más O sea Antes había una rubia Que estaba en Buenarda Brother ¿Cómo se llama? Isabela Bueno A Isa sí la conozco Desde hace mucho tiempo Pero tengo como mil años Que no la veo ¿Y ahí? ¿La conoces? Claro Aquí todo el mundo se conoce Isabela O sea Es una chamba de Instagram Pues de aquí Ah sí Yo esa hasta me la conozco La sigo en Instagram De hecho Sí, sí Yo creo que ella también Es de aquí de Lechería No estoy claro Sí Pero vamos a ver ¿Qué tal? Incluso si la conocí para aquí Pues hace muchísimo tiempo Aquí Lechería Pero le estoy diciendo Que tengo como alrededor De siete o ocho años ¿Tú la conoces Juan? Claro No puede ser Hola Isa No puede ser Hola ¿Qué más? ¡Ah! ¡Se estreñé! Llegó esta chama Y yo me hice El super huevón El francés Yo no vi nada Yo agarré mi teléfono Me puse a ver mi vaina Y ya Y ya salió No todo el mundo No existe Por mí Que la atropelle Un cambio no es Pepsi No, una vez No, una vez Siempre ¿Cómo estás, bebé? Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien, un placer Ay, no Yo leo la famosa Isabela, bebé Ah, Dios mío querido Hola, ¿cómo estás? Isabela.b Hola, Isa La casa es súper de pinga Me encantó Demasiado genial Isa, mucho gusto Conocí a Ricardito Conocí a Rafa Gente cool Gente chévere Me parece que son genial Mucha gusto, mi amor Otra vez se lo vio el culo Ay, mira, ahí estuve Oye, mío O sea, hazlo de la vida ¡Vuelta! Bueno, se le ve todo el culo Qué vaina asista Estaba por Lek, por Lek Chala, la conozco hace tiempo Yo me acuerdo que rompeaba con ella Cuando éramos pequeña ¿Cuándo le ves el culo? Marico, mi culo Tápate, tápate Vente, ve, siéntate aquí Ay, no, por amor La que está bien En este corte, puro viaje Por amor La que está bien No se puede Mira, aquí está bien Mira, ¿qué más falta aquí? No sé, papi Es el presta, mamá Con una botella de ropa Bueno, deberíamos, no sé O sea, estamos llegando Fuemos a hacer una historia Para hacer gente ¡Nerdos! La fila por el otro Deberíamos bajarnos Toma mal Te vacilamos muy raro Juego, 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 papi Yo te voy a la piscina, Marico Te voy a la piscina Juego a la piscina Juego a la piscina Juego a la piscina muy raro Juego, 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 papi Hermano Yo te voy a la piscina, Marico Se le ve de todo Se le ve todo Vamos a la piscina Vamos a la piscina De una De yo tres Arrecho Jajaja Hermenada, Marico Ni nada Que alguien quiera Papi, ya la mano Papi, ya la mano Papi, ya la mano Papi, pero saluda Papi, pero Llegó chocando el caro Y que fue una burla Y que fue una burla Papi, pero saluda Saluda, mamá No, 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 no 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 Mira Que lo que con Juan Que se hizo Está seteando ya También el lobo Está seteando lo del lobo Y entonces cuánto tiempo Tenemos tres Un seteo Es como Es como Set Es como Es como Es como una configuración Comprende Set es configuración Setear es como Configurar algo De verdad Yo no sé Si esto es porque Sea No sé si este es El vídeo oficial O ya han retirado El vídeo oficial Y esto es como Pues saben Que ha cogido el vídeo Y lo han decidido Subir otra vez Pero si se escuchaba Si el oficial Joder No sé Si quieres hacer Una producción bien Si quieres hacer Una serie No del todo bien Pero algo Curioso Algo que esté Más o menos Tal Joder No me puedes grabar así Literalmente Están grabando Con el micrófono De una cámara Que no No pido que estén ahí Tíos Con los micrófonos Esos así Que van así Subletados Sabes pero Una solapita No hace falta Ni que lleven Todo su lado Pero Es decir Ahora si hay una toma Aquí en ese sofá Ponen un micrófonito Ahí Pues En medio de ello De solapa Y ya se escucharía Muy bien Aquí Edu El máster profesional In the here In the morning In the night Uhu Dale like a este vídeo Brother Nathalie Se te ame unos culos Tienes que cuadrar unos culos ¿No entiendes? O verga Se te ame una transferencia Nosotros tenemos nuestras palabritas ahí ¿Qué está pasando aquí ya? ¿Qué está pasando aquí brother? Pasamos de Venezuela short A un videoclip de la noel doble A Bro me van a poner más copyright en este vídeo Que me voy a cagar en la puta madre Eso le pasa a la gente Babosa Marito pero es que cuando uno bebe Uno se pone social Pero porque con el ex ¿Qué es esto? Coño mi gente El alcohol hace unas vainas en uno Que Te vuelven loco Y ahora viene el trama La pelea super extrema Al final del capítulo Para que la gente siga viendo esta vaina Dios Esto está más preparado brother Todo es loco ya Yo aquí ya yo estaba re loco Re loco Re loco Re loco Así ¿Sí? ¿Qué besos? Es si tú ¿A qué no? No te quedó mal Si tú no estuvieses aquí ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Se acaban de estar súper felices Porque habían bebido mucho Y se habían besado con su ex Y no sé qué Y ahora están peleando súper Que se van a matar Mañana a su funeral Y ahora uno le pega una torta al otro Que va a ser la chica Es que no he visto esto Pero es como que ya muy intuitivo O le va a tirar la bebida Se merece este vídeo 10.000 likes Mínimo 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 Nada, la chica no sabe interpretar nada Súper actuado, bro Es que no me voy a cansar de decirlo Perdonad si soy muy pesado Pero se huele Huele mucho Mierda Papi, estas chicas son como cachaperas Un piquito Un piquito, un piquito Un piquito, un piquito No No ¿Tú quieres que te metes en una casita Y no me das un beso? A ver No, estén en mi cu... No 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 Mira, ella me odia Ella me odia Pero a mí interesa Porque lo acabes No, no, no Mira, es verdad Ustedes se odian Ella me odia Yo no Yo la quiero coger Venga acá No 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 Y que teta, bebé Dame una teta Asco, marisco Asco, marisco Loca ¡Venga! 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 No entendí cuál fue la función de Ayali Realmente no sé por qué el gobierno se mete en esta mierda Se ponen en los comentarios si tenéis alguna explicación para esto Pero yo qué sé, o sea la serie Es un puterío la verdad Pero esto lo hay en todo el mundo Literal Esto es como un gran hermano Incluso en España también había uno que se llamaba Dandia Short Que este es muy muy... me da mucho asco Y a veces Me da ganas de vomitar inclusivo Pero para que se meta uno Investigando esta vaina Del gobierno Entrar perseguiendo por toda la casa Para darme un beso Que literalmente de verdad no lo entendí pues ¡Protituta! ¡Ven aquí! Yo me voy marico Yo me voy marico porque esta bicha no quiere me... O sea me odia Y después no quiere que le dé un beso ¿Qué le pasa esa loca? Es lo que me da más Es que yo a esta chica la seguía Y le daba me gusta así Acaban de enseñar un pezón Bueno Que yo a esta chica la verdad la veía Pues oye Muy bien Pero estoy viendo esto Y están dando donas de vomitar Yo lo que he hecho 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 Marico la cosa está loca No, 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 quíteme la de encima Marico, ¿qué es eso? No, ¿qué le pasa? Pégate un tiro Se fue el libro Pues le envía Si tienes unas tetas Que aparte parece tramo Lo que hiciste tú He hecho un tono ¿Qué? ¿Qué? Chicos No te dios 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 bros se esta acabando la batería me voy de la puta eh, si se acaba es por eso bueno ya se ha terminado gente creo que es un contenido entretenido para hacer una reacción y tal me ha gustado bastante reaccionar a esto he de ser sincero pero para ver esto como como yo mismo no lo vería lo hago por hacer contenido así si me gusta voy reaccionando y decir que opino esto me gusta es buena idea si sale el capítulo 2 reaccionaré si veo que este vídeo es muy muy apoyado así que nada gente espero que os haya gustado por lo menos que os haya divertido si así dejar un buen like suscribiros a la campanita tenéis mi instagram aquí abajo en la descripción y eso es todo marico nos vemos en la próxima